Amigos, en esta parte recibimos acá en el Centro Internacional de Noticias de CB24, el canal de Centroamérica, a nuestro compañero Eric Lizano, que nos trae noticias del mundo del entretenimiento. Eric, bienvenido. Gracias Gustavo, estoy con Arrival from Sweden, el grupo que desde 1995 se dedica a recorrer el mundo con las mejores canciones del grupo ABBA. Me encuentro acá con Lale, Tove y Ulof, integrantes de este grupo que viene ahora a Costa Rica para presentar su más reciente show. Bienvenidos. Me gustaría que nos contaran cómo surgió la idea de crear este grupo dedicado a ABBA. Esta producción ya empezó en los noventas, con diferentes personas y diferentes músicos, algunos de los músicos originales de ABBA han trabajado en esta producción. Hemos estado en el grupo un par de años ya. La fundadora del grupo es Vicky Morbac, que no pudo estar aquí hoy, pero está aquí en espíritu. Algo que me gustaría saber entonces es, si cuando ustedes crearon este concepto imaginaron el éxito que iba a tener. Es muy difícil saber cuán exitosa va a ser una producción, pero lo que sí es exitosa es la música de ABBA porque ella habla de sí misma. No creo que Vicky, la fundadora del grupo, pensó que iba a ser tan exitosa. Hemos estado haciendo tours por todo el grupo, en muchos lugares, hasta en concertos de rock es éxito y por la música de ABBA realmente. ¿Cómo preparan los shows? Es decir, el montaje de las coreografías, la caracterización, los ensayos. ¿Cómo es todo ese proceso detrás de un show de Arrival? Nosotros estudiamos películas y videos de ABBA. Tratamos de ver cómo se mueven. Tratamos de usar la ropa exacta que ellos usaban y los mismos sonidos. Tratamos de copiarlos todo lo que podemos, pero también nosotros hacemos nuestro propio aporte al show. Y bueno, ahora van a tener aquí en Costa Rica dos presentaciones. Me gustaría saber entonces los detalles de esas presentaciones. Vamos a hacer nuestro show normal que da una buena impresión de la música, de la categoría música de ABBA. Vamos a cantar de la época pop, disco, rock, o todos los éxitos que le gusta a la gente, incluso algunas canciones nuevas también. ¿Han tenido la oportunidad de conocer también a los miembros originales de ABBA, además de los músicos? Yo no, cuando ella empezó el grupo estuvo en contacto con Jorn y Manny, porque hay que tener cierto permiso para usar el nombre de ABBA. Creo que ella se le dio la aprobación desde muy temprano al empezar esta producción. La música de ABBA ha trascendido y ha propiciado la creación de musicales, de películas, tiene un impacto muy grande hasta la fecha y con nuevas generaciones. Entonces, ¿ustedes estaban conscientes del impacto también que tiene interpretar la música y las canciones de un grupo como ABBA? Claro, hay de todas las edades en los tours que hacemos en los Estados Unidos y en todo el mundo, no es la gente que oía a ABBA. Incluso hay adolescentes y gente muy joven, la música de ABBA no tiene tiempo realmente. Cualquiera puede venir a nuestro show, gente joven, gente más vieja. Creo que las películas y los musicales han ayudado con esto y hacen que la gente conozca las canciones igual que sus padres. ¿Cuáles son sus canciones? Si tuvieran que escoger una canción de ABBA preferida, ¿cuál sería? El nombre del juego. ¿Y por qué? El nombre del juego. Me gusta el vibe, es diferente. Porque le gustan los vibros. Creo que es un dancehall de su música catalogue. Y, por supuesto, Dancing Queen. ¿Cuál sería la tuya? ¿Cuál sería tu canción favorita de ABBA? Me gustan las más melancólicas, como The Winter Takes It All, y Happy New Year, pero esa no la van a ver mañana. ¿Qué le dirían a esas personas entonces que van a asistir a sus presentaciones aquí en Costa Rica? Vengan, diviértanse, bailen, canten con nosotros, diviértanse. Muchísimas gracias y los esperamos próximamente aquí en Centroamérica. Gracias. Así que conversábamos con Arrival from Sweden, la música de ABBA, quienes estarán presentando en Costa Rica los días 22 y 23 de febrero en el Centro Comercial Oxígeno en Heredia. Volvemos, Gustavo, al estudio principal con más información. Amigos, y con toda esta información que nos trajo Erick Lizano, ponemos punto final a la presente entrega informativa de C24 Noticias. A ustedes las gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.